¿Qué pasa, señor? Está más enredado que cachipún de pulpo, dicen. ¡Muy bien! Toda la razón. Me encantó. Oye, la verdad es que, y se los voy a contar así como entre nosotros nomás, que no salga acá. No, 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 acá qué ha. Ayer le pregunté a un ministro de Estado, no voy a decir quién, le dije, oiga, en serio, este proyecto del gobierno me dijo, la verdad es que este es como un pollo, que lo van a desplumar y nosotros estamos de acuerdo con que se desplume. Bueno, o sea, se va a ir limpiando esta iniciativa, pero con pera y manzana, ustedes lo pedían. Ayer se tramitó esta iniciativa que venía de la Cámara de Diputados, que, por ejemplo, ayer lo decíamos también, no íbamos a llegar con el segundo retiro a Navidad, no iba a ser posible, pero los senadores que hicieron, en vez de 30 días, bajaron a 15 días el plazo en el que las AFP tienen que entregar la platita si uno la pide. Ese es uno de los cambios, pero ayer por la noche, a eso de las 8 de la noche, el gobierno llega y presenta un proyecto de ley que es súper distinto al actual. Es otra iniciativa, completamente distinta, que parte desde cero, desde su primer trámite constitucional. ¿Qué establece este proyecto? Ustedes lo están hablando ya, por ejemplo, que el pago sea en dos cuotas y la primera cuota sea a 60 días desde que se pide la plata, es decir, ni siquiera para Navidad, ni siquiera probablemente para el verano, ya vendría siendo para marzo. La segunda cuota pagada 10 días después de esa primera entrega. Sí, Gonzalo. Espérate, a ver, ya, el gobierno hace un contraataque, por decirlo fácil, y ese contraataque, este proyecto que presenta el gobierno, ¿puede enredar la otra discusión? ¿Puede enlentecer el avance del otro proyecto? ¿Tiene respaldo el gobierno dentro del oficialismo, dentro de la derecha, a su proyecto propio o tú ves más bien a los senadores alineados con el proyecto 1? Mira, se puede enredar lo suficiente como para que el proyecto que viene de la Cámara de Diputadas y Diputados no pueda salir bien del Senado. ¿Por qué te digo esto? Porque recordemos que esto requiere de al menos algunos votos del oficialismo para poder avanzar el proyecto de la Cámara. Pero, ¿qué pasa? Ayer, el gobierno no solo presenta este proyecto de ley, sino que además conversó con sus propios parlamentarios y les dijo, voten a favor nuestro proyecto de ley y en contra el proyecto de ley de reforma que viene de la Cámara. Si esto se logra, si el gobierno logra alinear a sus parlamentarios el proyecto de ley de la Cámara, pasa directo a una comisión mixta, ni siquiera se va a poder aprobar en general. Sacaste, sacaste, vale, otro compadre. Vamos a seguir esta telecería al 10%. Sí, feliz, feliz. Y por favor, anda cada día nutriéndonos del nuevo capítulo de esta situación que ojalá se resuelva lo antes posible. Un abrazo. Solamente decirles, hoy día a las 2 de la tarde sesiona una comisión unida, Trabajo y Hacienda, para empezar a ver el proyecto del gobierno. Y ahí se va a empezar a depurar, se va a desplumar este pollo, como me decía el ministro, para ver cómo va a ir quedando ese proyecto. Les vamos a ir contando cómo va quedando. Pero por ahora, ojo, ese proyecto del gobierno, además, establece un reintegro obligatorio. La gente que saque la platita, la va a tener que devolver. Bueno, vamos a ver qué pollo sale antes. El pollo del Congreso, el pollo del gobierno. Lo importante es que lo hacen luego. Gracias, Kevin. Un abrazo.